Y estábamos viendo, Mariano, las imágenes de los bomberos y estaba pensando que detrás de cada bombero que cuando se inicia el fuego deja su trabajo, deja su casa hay una historia y hoy vamos a conocer una de esas historias. Y es la historia de esta foto que estamos viendo ahí en la pantalla de Noticiero 12. Dicen las autoridades, hubo 1.300 bomberos y a lo Noticiero 12, buscando esas historias nos damos con la historia de Daniela que ha sido mamá de esa beba que vemos ahí que se llama Julieta. Julieta. Ha sido mamá hace poquito más de un mes imagínense lo chiquito que es Julieta y lo recientemente mamá que es Daniela. Sí. Y es bombera voluntaria y dice justo me cae la maternidad en la época pico de los incendios ¿Cómo hago para estar cerca de la bebé y también ayudando a combatir los fuegos? Y lo logró, hizo una estrategia en donde se puso muy cerquita de una de las pistas esto es en Villa Rumipal y en donde hace tareas de comunicación, de logística tareas estratégicas para alivianar ese trayecto que hacen los bomberos y la presencia de bomberos especializados en los cuarteles para ella estar ahí cubriendo eso. Bueno, unió sus dos pasiones Exacto. La maternidad y ser bombero y ahí está trabajando. ¿Vamos a conocer la historia? Dale. Yo soy periodista Yo me vine acá hace un montón en el 2013 después justo el año del incendio de Yacanto y fui a cubrir el incendio de Yacanto para un medio local para el Diario 3 y para la radio en la que yo estaba trabajando y bueno, me quedo encerrada porque nadie esperaba el incendio que fue pero un incendio que supuestamente ya estaba apagado pero bueno no estaba del todo extinguido así que bueno, me quedo encerrada y ahí fue la primera vez que estuve en un incendio forestal y me picó un poco el bichito de decir tipo bueno, puedo ayudar desde otro lado no solo sacando fotos y mostrando la realidad de lo que pasa dentro de un incendio sino también estando activa ¿Por qué no? digo, entraba en la edad tenía tiempo porque a la mañana si era a radio pero a la tarde tenía tiempo libre así que en el 2019 me metí en el cuartel de aspirantes en el cuartel de bomberos de Rumipal como aspirante hice la última parte de mi capacitación en pandemia y bueno y me recibí en el 2020 y bueno ahí empezó todo cuando empezamos a ver lo que era la magnitud del incendio yo le digo a mi marido le digo voy a ir al cuartel me dice bueno, no pero estás de licencia yo estoy licencia por maternidad pero bueno le pedí al jefe que de hecho de paso hoy es el cumpleaños a Juan Torres le digo mira Juan le digo quiero poder ayudar yo creo que con la beba si me quedo en el cuartel no va a haber ningún problema en total yo lo único que necesito es un lugar para cambiarle los pañales y ella está tomando la teta a demanda o sea y un lugar para poder darle la teta pero después o sea no necesito más que eso la beba tampoco necesita nada me necesita a mí al lado nada más no, esa es una santa y todo el mundo ayer me lo decía en un momento los pilotos de los aviones no podían circular porque estaba había tanta tanto humo que no veían entonces los pilotos entraban al cuartel y se sorprendieron de ver una beba en el cuartel y todos me dicen lo mismo es muy tranquila yo ahora la voy a mostrar ella tiene un mes y diez días y es tranquila es re tranquila ¿Pensás que Julieta va a salir los pasos de la mamá? yo creo que sí yo creo que sí yo con el padre siempre decimos el padre nada que ver es músico entonces decimos que va a ser una bombera música pero yo creo que sí porque ya desde chiquita va a estar al lado mío y yo voy a estar en el cuartel apoyando en todo lo que pueda así que creo que eso lo va a mamar desde ya lo empezó a mamar así que creo que sí bueno Mariana esta es una historia donde la vocación va más allá ¿no? porque fíjate con su bebita de tan solo un mes y días ahí está trabajando ayudando en el cuartel porque claro bueno el bombero ¿qué espera? que cuando hay un incendio avisarle a la persona con la que trabaja que se va a ayudar y en este caso bueno no era posible que yo estuviera ahí en el contexto de las llamas pero encontró otra manera de estar presente exacto sí y hay muchísimos comentarios en el Instagram del 12 TV sobre todo con estas sensaciones de mujeres que han sido madres y que dicen la verdad que me hubiese encantado poder adaptar para no dejar del todo mi actividad y poder seguir en compañía de mi bebé por ahora se puede hacer y por eso decimos Noticiero 12 que lo bueno se comparte Roxy no sabemos si Julieta cuando sea grande va a ser bombera pero lo que sí sabemos es que ya queda marcada a fuego su historia de haber compartido con su mamá todos estos momentos y obviamente que va a saber lo que es la solidaridad lo que es la empatía lo que es pensar en el otro y la responsabilidad también a la hora de hablar de estas situaciones que tenemos en la provincia todos los años lamentablemente tal cual Mariano gracias por esta hermosa historia siguen siguen